Ahí viene la paloma Con fuego celestial Abrígala en tu pecho Te quiere bautizar Olvídate de todo Y empiézate a gozar Ahí viene la paloma Con fuego celestial Olvídate de todo Oh Señor Pasa por aquí 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 A ver que se oiga un grito para Cristo Pasa por aquí Pasa por aquí Pasa por aquí Ahí viene la paloma Con fuego celestial Abrígala en tu pecho Te quiere bautizar Olvídate de todo Y empiezas de abusar Ahí viene la paloma Con fuego celestial Oh Señor Pasa por aquí 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 Y quédate Señor En cada corazón En esta mañana Quédate Señor Cante conmigo Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mí Oh Cristo mío Hace mi alma un altar Para adorarte Con devoción Para beber Del agua de la vida Para saciar Este pobre corazón Quédate Señor Quédate Señor Señor, I want to try to help us sing. Y'all ready? Here we go. I want to try to help us sing.